Joel, querido, contame cómo le va. Buen día. ¿Cómo estás, Chelo? ¿Cómo andan, chicos? Buen día para todos, pero muy bien. Aquí, Chelo, comenzando desde Plaza San Martín, que es el epicentro de los festejos del 25 de mayo. Aquí en Córdoba capital, por eso ya está prácticamente todo armado acá. Ve las vallas que ya están colocadas, el escenario, también las luces para los festejos, la conmemoración del 25 de mayo, que va a comenzar a partir de las 14 horas, que va a tener el tradicional cambio de guardia. Sí, Chelo. Quiero charlar de eso con usted y con la gente, aquella que la tengo. Habitualmente, el cambio de guardia era a las 12 de la noche. Sí, claro. Con, te servían chocolate, había show. Hoy el cambio de guardia... Municipal, compuesta por uno solo. Claro. Y aparte, ahora, bueno, ahora van a estar la guardia de los granaderos, van a estar los generales de busto, los guardianos de busto. Claro. Y van a estar... Pero ha decidido la municipalidad de este año hacerlo a las 5 de la tarde del 24. Claro. Rompir una... Exactamente, mirá, Chelo, te cuento. Comienza desde las 13 de hoy, ¿sí? Las actividades, que son, por supuesto, todas gratuitas. Se va a servir al público el tradicional chocolate caliente y va a haber show. De los 4 de Córdoba, el grupo Suyay, va a estar el dúo Nacho y Daniel, presentaciones de academias de danza folclórica. Va a estar también, bueno, la banda militar Boquerón, que siempre está, que son buenísimos. Va a haber 74 efectivos militares que van a estar luciendo uniformes de época y armamento histórico. Y acá tengo el programa, Chelo, con esto que me decís vos. 13.30 al grupo Musicale, 14.15 a Vale Municipal, a las 15 Nacho y Daniel, 15.45 a los 4 de Córdoba. A las 17 horas, el relevo de guardia de la custodia de honor a cargo del regimiento de infantería paracaidística segunda general Valcarce. Ok. 5 de la tarde del 24. Debe ser para incorporar a la gente. Cuando yo pedí, cuando yo pregunté, le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué necesidad si siempre la tradición era otra? Y la respuesta que me dieron, que me pareció acertado también, o sea, uno lo puede entender también, me dice, la idea es hacerlo para la familia, para que vayan niños y puedan disfrutar de ese momento. A la medianoche, aparte de que hace muchas veces frío en mayo, no va muchas veces la familia. Los chicos están dormidos. Es que vayan los chicos, dice. Lo hacemos para la gente y sobre todo para los chicos y para que los vecinos, porque si no a la noche irían solamente los funcionarios. Claro. Creo que algo de razón tienen, me parece que está bien. Pero están toda una tradición que cambiar a la medianoche a las 5 de la tarde del 24 es toda una tradición. No te digo que se rompe, pero que se cambia. Ahí es raro, Nahuel, ¿eh? Sí, recuerda Martí sirviendo chocolate. Chocolate, sí. Friazones hacía. Sí, sí. Pero los friazones que hacía. Digo, es raro, Nahuelito, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, claro. Bueno, está bien el análisis que hacen ustedes. Si es para incorporar a la familia, a la gente y aprovechar todos los shows artísticos que va a haber y aprovechar todo este armado, está bueno que sea a la tarde. Porque cuando es, viste, a la noche por ahí viene la gente que vive por acá cerca y teniendo en cuenta que va a bajar la temperatura, también lo que dice el pronóstico, se complica, ¿no? Para venir a las 12 de la noche y continuar hasta la madrugada. Pero bueno, sí, tradicionalmente siempre se hace con el cambio de día, ¿no? Cuando pasamos del 24 al 25, ahí se hace el cambio de guardia. Pero bueno, depende. También hacerlo hoy, que por ahí es un día laborable, que la gente trabaja, y no mañana miércoles, que por ahí es el feriado también, es lo que se dice. Entonces, pero bueno, lo cierto que en materia de tiempo va a estar lindo hoy, porque comienza a las 13 horas, vamos a tener el sol, que justo, viste, Chelo, vos que has hecho móvil acá, el sol te da acá de frente. Claro. Y toda esta parte te la calienta, te levanta la temperatura hasta la tarde, hasta las 5 y media, 6 de la tarde, 7, y va a estar lindo. Va a estar muy agradable. Está lindo que... Acá, así que si lo vamos por ese lado, está bien. Sí, han metido hidrolavador en el piso, completito. Vos sabés que nos está siguiendo, Chelo, de temprano, porque arrancamos del otro lado con Salsano y estaban ahí los muchachos de hidro. Claro, están a fondo. Nos vinimos para este lado, ahora están de este lado. Sí, yo tenía el auto ahí, les pedía a ver si me podían hacer una pasadita los muchachos. No, pero no, bueno, tu auto... Pero están tan a full. Tu auto necesita mucho más que un hidrolavador en la municipalidad, ¿eh? Mucho más. Mirá, mirá cómo están. Sí, sí, por dentro, le digo, lo hacen también, no, no, ya por dentro no. No, no, podemos. Pero, no, está bien, está bien, están limpiando todo para dejarlo en condiciones para que venga la gente y esté lindo. La verdad que está bueno. Hay menos palomas, Chelo. Eso te iba a preguntar. Te lo confirmo ya. Hay menos palomas. Eso te iba a preguntar. ¿Qué de la vida de las palomas? Mirá lo que es el cielo ese atrás. ¿Qué de la vida de las palomas? Se las comieron, ¿no? Hay menos palomas. Hay palomas, ¿no? Siempre están las palomas en el centro de Córdoba, pero me parece que hay menos población de palomas. Han emigrado, o los, ¿viste los jotes, los pájaros esos grandes que andan acá por el centro? Sí. Están haciendo su trabajo, que dice, se comen los huevos de los nidos de las palomas, ¿eh? Que muchos fueron colocados por eso también. Ah, claro que sí. Bueno, muy bien. Excelente, Nahuelito. Te mando un abrazo grande. Bueno, Chelo, mirá, mirá. Te estoy mostrando un cielo tipo ciudad gótica. No, excelente. A esta hora que está amaneciendo. Mirá, medio rojizo. Increíble ese cielo. Cielo de sangre. Cielo de sangre. Eso marca cambio. Eso marca frío. Sí, o cielo de vino tinto. Eso marca frío. Frío, 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 frío. Eso es frío. Sangre frío. Excelente, Nahuelito. Te mando un abrazo grande. Ya volvemos en un ratito. Nahuel Granja, desde las calles de la ciudad de Córdoba, desde la Plaza San Martín. Me quedé pensando en una cosa. Mirá si te dicen, ¿qué haces, Chelo? Soy guardián de bustos. Soy guardián de bustos, claro. Me genera gusto. No, pero es que, brevemente, el libro de Gordo Germán va a ser dentro de un ratito, que vamos a hablar del Córdoba. Pero. No, pero es que, brevemente, el libro de Gordo Germán va a ser dentro de un ratito. No, pero es que, brevemente, el libro de Gordo Germán va a ser dentro de un ratito. No, pero es que, brevemente, el libro de Gordo Germán va a ser dentro de un ratito. No, pero es que, brevemente, el libro de Gordo Germán va a ser dentro de un ratito. No, pero es que, brevemente, el libro de Gordo Germán va a ser dentro de un ratito. No, pero es que, brevemente, el libro de Gordo Germán va a ser dentro de un ratito. No, pero es que, brevemente, el libro de Gordo Germán va a ser dentro de un ratito. ¡Gracias!